Ahora es directo al Paso, contigo Aurel Muzazos, porque ya estás allá. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días a ti y al auditorio. Le decimos audiencia porque en general así se entiende, pero en realidad y en términos específicos se llama, de acuerdo con la ley y con el derecho procesal estadounidense, se llama conferencia de estatus. ¿Qué quiere decir una conferencia de estatus? Entonces, va a estar el juez, pero sobre todo los abogados de la defensa del Mayo Zambada y la fiscalía van a hablar el día de hoy sobre detalles del próximo juicio. Van a ponerse de acuerdo en términos de las evidencias que se pueden presentar o no, si va a haber negociaciones, hoy es el día. Van también a ponerse de acuerdo de si va a haber testigos o no y todo va a ser observado, presidido, acompañado por el juez. Pero en realidad esto es un intercambio entre los abogados. Ahora, hoy es también importante porque el Mayo Zambada tiene que estar presente. No puede decir, como ayer, pues yo renuncio a mi derecho a la audiencia de detención y no quiero estar presente. En esta ocasión, salvo que ocurra algo de fuerza mayor, el Mayo Zambada tiene que estar presente aquí a la una de la tarde tiempo local, que también es tiempo del centro de México, en esta corte que tengo a mis espaldas. Y finalmente, puede ser, no es seguro, porque si no acaban hoy puede haber otras conferencias de estatus, pero puede ser que hoy sepamos por lo menos cuál es la fecha para el juicio al menos preliminar y algunas otras condiciones hacia el juicio del Mayo Zambada aquí en una de las seis ubicaciones de todo Estados Unidos, de los seis estados en donde el Mayo Zambada enfrenta cargos todos relacionados con narcotráfico. Enrique. Gracias.